El primer turno le correspondió al fiscal encargado, Paul Pérez. Su disertación se basó en contextualizar las acciones legales impulsadas desde el Ministerio Público en contra del procesado Fernando Alvarado. Luego detalló una cronología del uso del grillete electrónico, las fallas y las alarmas generadas por el sistema. Aquí, una primera conclusión. Estos reportes no fueron nunca notificados ni a la Fiscalía General del Estado ni al juzgador. Lo que levanta sospechas de la Fiscalía es lo registrado entre el 13 al 20 de octubre del año en curso. Se generan los siete eventos de alerta con batería crítica, es decir, este ya es un comportamiento totalmente anormal porque posiblemente de lo que se puede establecer o preliminarmente se puede establecer es que la persona que portaba el dispositivo era otra y no conocía el procedimiento de carga del dispositivo. El ministro de Justicia encargado, Paul Granda, coincidió con el fiscal en este argumento. Jamás se notificó de estas alertas a ninguna autoridad. Además advirtió que donde se investiga ahora es la cadena de transmisión de las alertas y la manera en cómo se elaboraban los informes. De que en muchos casos se hacía un copy-paste de reportes anteriores. Rosana Alvarado, ex ministra de Justicia, explicó que en su gestión hubo la renovación del contrato con la empresa Conecel para la provisión del sistema y servicio de enlace de datos para los grilletes electrónicos. Con la misma empresa que venía haciendo el monitoreo de los dispositivos. Terminada la comparecencia para legisladores consultados, las exposiciones no revelaron nada nuevo. Y no se descarta que el manejo de los procesos que dieron pie a la fuga de Alvarado sea causal para un posible enjuiciamiento político a las autoridades involucradas en el tema. Sin embargo, es la fiscalía quien le solicita la medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que es el brazalete electrónico. El lunes 29 de octubre comparecerán al plenario legislativo la ministra del Interior, el comandante de la Policía, el secretario general de Comunicación de la Presidencia, el secretario de Inteligencia y el director del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Javier Ceballos, Telediario.